¿Qué es el juicio al juez? Mirá, acá está, te lo presento, Pablo. Se llama Rodolfo Mingarini. Es juez de la provincia de Santa Fe, es juez ya hace algunos años y claro, se hizo famoso el año pasado cuando escuchamos todos una sentencia o por lo menos en una audiencia como él se expresaba en un caso de abuso sexual. ¿Qué había sucedido en esa oportunidad? Un hombre llamado Espies de apellido había abusado sexualmente de una mujer. Claro, no la había presionado, no la había lastimado para abusarla sexualmente. Fíjate, acá tenés los datos de esa causa. Junio del año 2021, Leandro Espies, el juez Mingarini liberó al acusado porque había usado preservativo. Este hombre que está acá, te lo presento, mírenlo bien porque yo les aseguro que se van a indignar con todo lo que le vamos a contar en esta tarde. Dice Mingarini, no puedo entender cómo el abusador se colocó el preservativo mientras abusaba sexualmente de una mujer. No lo puedo entender, dice él. Acá tenemos el texto. Ahí está el argumento. Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo se tomó el tiempo para colocarse el profiláctico. Dice este hombre que, aparentemente, según él, si el violador se pone preservativo, entonces ya deja de ser violación. ¿Querés escucharlo? A ver, podemos. A ver, atención, testimonio. Todo lo que vino después va generando un contexto donde podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas y, digamos, y empujándola y sometiéndola se toma el tiempo y no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda. Y esta duda, digamos, queda en una cuestión de que posiblemente puede haber pasado varias cosas. Puede haber pasado que esto se inició como algo con sentido. Puede haber pasado que se inicia desde el principio intentando someter. Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima. La verdad es que no lo encuentro. Y no lo encontraba, Mingarini. Acá está Mingarini. Mingarini no lo encontraba. Claro, Mingarini entiende, por ejemplo, que una relación puede empezar siendo consentida y luego tornarse una violación, por ejemplo. Y que puede haber una situación de violencia en el medio donde hay un dominio de una persona sobre la otra. Puede haber algún tipo de amenaza que hace que la víctima se quede en estado de shock. Por ejemplo, entre otras cosas. ¿Sabés qué dijo el procurador? El procurador es el que lo está acusando a él. El procurador dijo, cuando lo mandó al jury, cuando lo mandó al juicio, que el juez había introducido... Escucha esto. El juez introdujo una defensa que el propio defensor del violador no había introducido. Lo defendió más el juez que el abogado del violador, para que lo tenga claro. Lo solito es esta situación. Increíble. Más el juez que el propio violador. Lo cierto es que Mingarini lo dejó en libertad, porque Mingarini no entendía cómo se había puesto preservativo para violar. Por suerte, hay otras instancias superiores que dijeron, no, momentito. Claro, es un delirio. Es un delito esto de abusar sexualmente de una persona, marche preso, y a Leandro Espíez lo metieron preso. Por lo menos habla de la víctima. En el relato que hace, por lo menos habla de una víctima, porque pareciera que la víctima es el violador para el juez, y la víctima es la otra persona, más allá del preservativo y del tiempo que haya utilizado para ponerse un preservativo. Claro, exactamente. No lo creyó. Pero ahora yo te decía que a este juez, Leandro Rodolfo Mingarini, lo están juzgando, pero no lo están juzgando solo por esta causa. No es único caso. Este es del 2021, y esta persona, el violador, está preso. Está preso, pero porque otros jueces, no por Mingarini, que si fuese por Mingarini, imagínate, estaría libre. Pero te decía, hay otros casos peores, mucho peores. Por ejemplo, este que les voy a contar, y presten atención al caso Rodríguez. Caso Rodríguez, que sucedió en el año 2019. Una mujer habilitó a que distintos hombres abusen sexualmente a sus dos hijos discapacitados de 6 y 9 años. ¿Se te ocurre algo peor que eso, Pablo? La madre habilitó el abuso a los hijos. La madre y la pareja de la madre habilitaron que tres hombres del barrio ingresen a su casa y abusen sexualmente de sus dos hijos discapacitados de 6 y 9 años. No se me ocurre algo peor, Pablo. Sinceramente. Además, en el contexto de una pareja, siempre decimos poder ver una persona con algún problema transitorio o fijo, pero acá una pareja entregó a sus hijos discapacitados a tres violadores del barrio. Exactamente. Y la fiscalía se puso a investigar, se puso a trabajar. Profesionales detectaron signos de desnutrición en los niños. Punto número uno. Imagínate que vos sos el juez Mingarini, te llega este caso y yo que soy el fiscal, te digo, mire, tengo un informe que dice que profesionales detectaron que los nenes estaban desnutridos. Desnutridos, discapacitados, menores de edad. Uno de los nenes escribió, dibujaba, en los dibujos que le hacen hacer los psicólogos, una serpiente y le decía que la serpiente le hacía doler. Claro, esto en cámara Gessel, cuando hablamos tanto de cámara Gessel, que es determinante. Y la cámara Gessel dio positivo y los menores señalaban a la pareja de la mujer, a la pareja de la madre, que eran los que le hacían daño. Seis y nueve años. Seis y nueve años. Si vos sos el juez Mingarini y te dicen todo esto, Pablo, a mí me resulta difícil entender cómo alguien puede liberar a estas personas. Debe haber un 99,9% de personas que por una cuestión de compasión y siendo menores de edad dicen listo, la madre y el... Con todas estas pruebas, la cámara Gessel positiva, vos decís, ¿quién puede dejar libre a la madre, al padre de los abusadores? Rodolfo Mingarini. ¿Cómo hizo? ¿Cómo habrá hecho Mingarini? ¿Cómo hiciste Mingarini para liberarlo? ¿Por qué justificó? Porque en el otro era la historia de, se puso un preservativo, el pobre liberador, ¿no? La verdad que tenés que ingeniártelas para liberar a personas que hacen esto con tantas pruebas. Además, con menores, con discapacidad, desnutridos, niños y mujeres, compasión, ¿no? Que ellos mismos te dibujan, que los profesionales te dicen, mire, tienen signos de haber sido abusados sexualmente. ¿Qué dijo Mingarini? Entiendo más probables estas lesiones, se estaba refiriendo a las lesiones que tenían los nenitos de 6 y 9 años por los abusos sexuales. A cuestiones de un chico con problemas gástricos o intestinales por su alimentación. Dijo, no, a mí me parece, como si fuese médico, a mí me parece que estas heridas son más por una lesión gástrica. No se puede controvertir en esta instancia a un hecho tan grave como una penetración. Es decir, yo creo, dice el juez, que esto tiene que ver más con un problema intestinal, con un problema gástrico y alguna lesión del organismo que a un abuso sexual. La cámara GESEL positiva de por medio. La cámara GESEL positiva, los dibujos de los nenes que estaban desnutridos. Vamos a traer en algún momento, cuando tengamos una tregua, algún especialista para que nos cuente, porque hablamos mucho de la cámara GESEL, los menores. Sí, por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Por qué es tan contundente en cuanto a sus conclusiones? Bueno, aquí lo tenemos al doctor, que le cuesta mucho reconstruir muchas veces los casos y da explicaciones. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora estos padres, la madre y el padre? ¿Libres? ¿Dónde están? Están libres. Y al que no se hace el cuidado de quién están los chicos. De ellos. De ellos. ¿Por qué? No sé, preguntémosle a Mingarini. Yo no lo puedo entender. Increíble. No es el único caso. Creber, otro caso más. Llevan dos. 2021-2019. Exactamente. Creber, otro caso más. Tercero. A ver. Ya el tercero, porque son 10 casos. Nosotros seleccionamos los más importantes, los más grotescos. Uno pegadito al otro. Uno pegadito al otro. 19, 20, 21. Sí, tremendo. Muchos casos le han llegado. Mauricio Sebastián Gómez, marzo del año 2020, inicio de la pandemia. Mauricio Sebastián Gómez ingresa a la casa de su expareja con la cual estaba conviviendo a pesar de que era expareja. Y él, este hombre, Mauricio Sebastián Gómez, vivía del trabajo de la pareja. Tienen una discusión, ¿sabés por qué? Porque la mujer, que era además víctima de violencia de género y ya había hecho denuncias, y la justicia no había hecho nada, le dice, che, ponete a trabajar, yo no te puedo seguir manteniendo. ¿Sabés qué hizo Mauricio Sebastián Gómez? Agarró una olla, la llenó de agua, la puso a calentar y le tiró agua hirviendo en el cuerpo. Le quemó tórax, brazos, piernas. Todo eso hizo este hombre, Mauricio Sebastián Gómez. La mujer fue internada, estuvo dos meses internada para curarse de esa situación. Declaró la víctima contando lo que había pasado. Declararon las hijas de la víctima contando el contexto de violencia que se vivía. A que no sabés qué hizo Rodolfo Mingarini. Justificó al señor que tiró el agua hirviendo. Lo dejó en libertad. Obvio. Lo dejó en libertad. Más allá, dice Mingarini en su fallo de este caso del marzo del 2020, más allá de la connotación moral, si se quiere, tiene que ver con cuestiones que no tienen que ser dirimidas en otro ámbito, que tienen que ser dirimidas en otro ámbito. En otro fuero. En otro fuero, en el de familia, dijo Mingarini. Y además, después hizo una explicación, reconta técnica, de que como el mínimo era tres años y se acercaba, que podía estar en domiciliaria. La cuestión es que lo dejó en libertad. Lesiones graves, como mínimo, ¿no? Sí, lesiones graves como mínimo, porque estuvo dos meses para recuperarse. La cuestión es que lo dejó en libertad. Por suerte, lo mismo. Hay instancias superiores que hacen... Sí, que patrullan, que vigilan... Exactamente. ...y que están atentas ante tanta ilustración. Y que lo detuvieron. Que lo detuvieron, por suerte, y este hombre está detenido. Está detenido. Ya con esto alcanzaría como que para que mínimo, ¿viste? O que lo corran o lo echen, porque ya son tres casos. Tres casos muy contundentes. Y todavía no te mostré nada. Porque hay casos peores en los cuales actó Mingarini. Por ejemplo, este que viene ahora. A ver. Jorge Oviedo, año 2019. Abusó sexualmente de la amiga de su hija cuando la nena iba a jugar a su casa. Dijo, fue lo que sucedió. Claro, declaró la nena, declararon los padres de la nena, la nena tenía lesiones compatibles con abuso sexual, pero para nuestro amigo Rodolfo Mingarini no hacía falta la detención. Por supuesto que la nena no era la víctima. Por supuesto que la nena no era la víctima. No se puede controvertir en esta instancia un hecho tan grave como una penetración. Y dijo, además, el juez, en este caso, donde el padre de una nena abusa a su amiguita cuando iba a jugar a la casa, cuando abusa a la amiguita de la hija, con acceso carnal. Es decir, la viola. Y dice el juez, es muy dudoso todo. No encuentro algo que me convenza de ir más allá de lo que estoy valorando. Porque la nena, ¿cómo descubre? ¿Cómo descubren el hecho? Porque la nena iba al colegio y se desmayaba. Tenía convulsiones y se desmayaba. Entonces, cuando empiezan a investigar, la nena rompe el llanto y cuenta lo que había sucedido. No sabemos si estas pérdidas de conocimiento con convulsiones son una cuestión evidentemente cardíaca. Nosotros no somos médicos. Es decir, la nena se desmayaba, la nena tenía convulsiones. Cuando le preguntan y empiezan a indagar qué te pasaba, la nena cuenta, me pasó esto, el papá de mi amiga me violó. Y constataron que la nena estaba violada. Constataron que tenía las lesiones. Pero Mingarini dijo, bueno, lo de las convulsiones y lo de los desmayos, por ahí es una cuestión cardíaca. Nosotros no somos médicos. Así que no sabemos por qué se desmayaba, por qué tenía las convulsiones. Lo dejó en libertad. Como le gusta dejar a Mingarini, que lo dejó libre. Que se fue, Oviedo se fue a la casa. Claro, cuando después los tribunales superiores lo quieren ir a buscar, ¿dónde estaba el acusado? ¿Dónde estaba Oviedo? No sabían dónde estaba. Se había escapado. ¿Por qué? Porque Mingarini lo dejó libre. Finalmente lo pudieron atrapar y ahora está detenido. Pero vos fijate las cosas que hubiesen sucedido si no se revisaban las acusaciones de Mingarini. Sí, además llegamos a 10 casos brutales como estos y tan injustos porque acá hay víctimas. Hay familia, hay gente atrás de todo este tipo de situaciones brutales. Este es tremendo. Este que te voy a presentar ahora. Uno peor que el otro. Es uno peor que el otro. Este es tremendo. Pablo Javier Nadalich. Sí. Nadalich, abril del año 2021, escuchen bien todos los que sean abogados porque no lo van a poder creer. Nadalich fue acusado de abuso sexual. Encima a este hombre le tocaban las peores causas y actuaba de la peor manera. Todas vinculadas con cuestiones sexuales. Todas vinculadas con cuestiones sexuales. Claro, ¿qué pasaba? Antes de ser juez, Mingarini era abogado particular. Claro. O en realidad era abogado público. Ah. Era un defensor público. Defensor público. Perfecto. Y Mingarini, años atrás, había defendido a este hombre que ahora él tenía que juzgar. A Pablo Javier Nadalich. Ah, fue su asistente público. Había sido su cliente, siempre en el ámbito estatal, pero había sido su cliente y ahora le tocaba ser juez. Tiene que excusarse. Motivo suficiente para excusarse. Claro. ¿Saben qué hizo? Ahí hay que excusarse. Claro. Y por supuesto, porque si no tenés abiertamente o manifiestamente tenés una inclinación. Sí, sí, sí. Porque había sido tu defendido. ¿Saben qué hizo Mingarini? Llevó adelante el juicio igual porque era juez de instrucción y también de juicio. Y descubrieron, porque denunció la abogada de este hombre, Nadalich, la que en ese momento era abogada, que el juez Mingarini la llamó dos veces para apretarle y para decirle cómo tenía que ejercer la defensa. El juez llamando a la defensora. Diciéndole cómo lo tenía que defender. Increíble. Este hombre que tenés acá. Yo digo este hombre para que le veamos bien la cara. Sí, sí. ¿No? A ver. Y además solidariamente con toda la gente que le ha tocado este hombre, ¿no? ¿Y por qué digo que le vean bien la cara? Porque uno ya más o menos conoce cómo funciona el entramado de jueces y fiscales y la corporación judicial, que después se terminan defendiendo todos unos a ellos, o algo con los otros. Algo me van a llamar, algunos fiscales, jueces, para ver, algunos abogados. ¿No hace mucho que jueces? Pero hacen eso, se defienden entre ellos. Entre ellos, corporativamente. Hace algunos años, sí. Hace algunos años. Hace algunos años. Pero son todas causas más muy pegaditas, 19, 20, 21. Viste que no hay muchos jueces que digan, uh, el juez ese lo apartaron, el juez y lo echaron. Viste, eso no pasa porque se defienden entre ellos, lo suelen hacer así. ¿Crees un caso más? Uno más y vamos al quinto de lo que estamos narrando sobre el 10 que lo llevan a un jury. Exactamente. Con un menor de edad, otra vez. Este es por ahí uno de los casos más conocidos de la provincia de Santa Fe. Carlos El Tata Valdomir, boxeador, campeón del mundo, súper reconocido, que abusó sexualmente de su hija de 12 años, Carlos El Tata Valdomir. Mingarini votó, porque era también juez de juicio, votó porque le bajen la pena. Los otros jueces votaron por 18 años de prisión y Mingarini votó por 12. ¿Saben por qué? Dijo, no, la víctima no fue golpeada y luego tuvo novio, o sea que superó los hechos traumáticos. Claro, a pesar de que Valdomir había abusado sexualmente de su hija de 12 años, como después la chica, con todo el esfuerzo del mundo, superó, recuperó su vida, entonces en día de 18, este hombre Mingarini dijo, no, démosle 12 a Valdomir. Por suerte perdió la votación 2 a 1 y finalmente le terminaron dando 18 años. Miremosle bien la cara, se llama Rodolfo Mingarini, este juez, está siendo juzgado en este momento. Por ahora le sacaron el 50% del sueldo. Hay que ver si efectivamente lo destituyen como juez. Por ahora cobra simplemente la mitad. Y está bajo observación.